hola hola que tal mis queridos rufangos sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno verán en esta ocasión yo estaba realizando una pequeña labor que se realiza aquí cotidianamente en el campo y dije no sé por qué no compartirles a cada uno de ustedes no así que verán vamos a limpiar las jaulas vamos a dar de comer a los cubos y los conejos y vamos a realizar una serie de cosas más en esta ocasión la frase típica que ustedes ya saben después de este pito introducción empezamos queridísimos panas amigos bodis mis juntas para realizar este trabajo tenemos que bueno yo utilizo no verán un rastrillo ya está viejito pero todavía no sirve una pala o lampa como lo quieran llamar y esto es un bailecito así que bueno en esto ya estábamos limpiando un poquito pero nos falta una así que les voy a explicar cómo tenemos que realizar cada paso vamos a limpiarle poco a poco bueno primerito primerito tenemos que sacar con el rastrillo se abre la puerta nos acomodamos y empezamos a sacar bueno básicamente nos ayuda para sacar toda esta esta hierba que no comen los conejos entonces queda bastante desperdicio grande entonces con este le sacamos rapidísimo un invasor un invasor un invasor quita aquí el viejo estoy grabando ahora si ya sacando toda la hierba grande con el rastrillo vamos a utilizar el bailejo para empezar a aflojar todo esto prácticamente el abono está aquí un poco duro entonces con el bailejo vamos aflojando aflojando una vez aflojado todo ahí va a entrar la acción nuestra queridísima pala ya acabamos de limpiar las jaulitas ya miren cuánto abono que está teniendo aquí ha estado pues concentrado así que miren nomás a los conejitos aquí están de todos los tamaños bueno ahora sí me mandaron a limpiar las jaulas a hablar de comer a los conejos a los cuyos pero no hay hierba así que yo más pilas chuta el toque ingeniarse no yo voy a sacar a pastar alguna vez a nosotros en el campo vulgarmente nos han dicho anda a pastar los cuyos anda a pastar los conejos así que yo les voy a hacer caso vamos a sacar a los conejos desde allá voy a sacarles a pastar a toditos porque yo no tengo tiempo para estar cortando la hierba y tardando que coman así que mejor vamos a pastar miren esto ya son más grandes andate por ahí bueno ahí vamos a dejarla de ver si quiere comer o no quiere comer miren nomás este conejo blanquito así como mi alma como mi mentalidad a ver a ver qué pasa quién va a venir a pastar hoy en día y así vamos a seguir sacando a toditos los conejos ahora sí vamos a sacar vuelta de las demás jaulas miren nomás de este es bonito el color de vamos a ponerle así mismo por aquí ya por eso nomás de ahora para una pequeña demostración vamos a sacarle éste también voy a sacar a una una madre que está recién paridito entonces ella necesita bastante alimentación para darle de la tierra a sus guaguitos o sea así se puede enfocar así lograron ver ahí están los conejitos moviéndose así que vamos a sacarle a la mamá porque la mamá tiene que estar con bastante energía una pequeña falla técnica así que no se pudo grabar cómo la sacamos pero miren esta ya es una coneja más grande así que es la madre que estaban aquí así que está vamos a ponerle así mismo que coma por acaso miren la diferencia como ya están ahí los conejos comiendo ahora sí como todos los que del campo saben que debemos descansar un ratito voy a buscar algo para poder estar cómodo y voy a dormir mejor aquí en el campo es facilito de dormir se busca un lugar apropiado bueno ahí como están los conejos esto se pone aquí de ahí se duerme primero se cuentan los conejos están todos ahí han de estar nomás comiendo así que vamos a dormir hasta que coman y estén bien bien ya alimentaditos porque no hay hierba en estos momentos así que nos vemos yo voy a dormir un ratito bueno ahora sí vamos a ver si seguirán los conejos aquí mismo bueno estos ni se han movido no han de tener hambre pero los otros vamos a buscar ya no suman todos aquí ahora verán lo que se van a perder los conejos tengo miedo ahora sí mi mamita me atacaba diciendo que ha sacado a los conejos vamos a buscar por acá vamos a buscar vamos a buscar aquí aquí está aquí está yo le encontré uno por aquí estaba pero pero ya no suma miren aquí está y ahora se va a salir ya se va a salir anda regresando para allá quita 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 eso ahora sí vamos a guardar uno por uno a ver si van a tomar todo ya quita quito 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 qu dos vamos ahora sí parece que si voy a encontrar pero ahora los demás donde estarán lo que estoy más preocupado es que la coneja la madre no asoma los guaguitos ya vayan a morir así vamos a seguir buscando estarán por acá ya le avance a agarrar este parece que ha sido macho me saca la madre siguiendo pero ya creo que estamos ya casi con todos ya ahora sí ya están aquí los siete conejitos que yo saqué de aquí mismo no era de aquí todo ahora la coneja la madre no asoma así esto va a quedar entre nosotros nomás como mi mami no viene a ver los conejos a mí nomás me mandó ya no asoma ya la mamá así que yo tengo allá otros conejos chiquitos uno de esos vamos a poner igual como los recién pareidos están chiquitos ni cuenta se han de dar mamá sí pero no nos vamos a sacar una conejita chiquita media parecida y ya en tijano más voy a poner ni cuenta se han de dar como estos también son eres vivos esta como ya está más grandecita tiene que cuidar a los más chiquitos así nomás vamos a dejar ya vos cumplirás el papel de madre ahí están los otros chiquitos es que yo bruto saco y dónde también se perdería la mamá ya los otros verán yo iba a sacar aquí aquí están cuyes a los cuyes también quería sacar a pastar pero antes lo que pierde una coneja entonces eso ya me da miedo ya después que quiz voy a devolver tengo miedo ahora qué deleito quiero buscar un poquito hierba mismo porque si va a hacer falta ahora sí ya después de tanto tiempo de buscar a los a los conejos ya está ya yo tenía planificado sacar a los cuyes pero no no mejor porque eso se tiene contadito mi mami es así el afinadito era de ser porque se vaya a perder los conejos los cuyes pues ahora sí va a venir traiendo un poquito de hierba ay yo tengo un carro último modelo pero no lo saco de falla no frega arrebatado dando vueltas en la jipeta en la jipeta en la unido tengo una rubia que tiene grande la teta listo ahora sí este poquito nomás lo encuentro para los cuyes nomás para los conejos y a comer vamos a medir más que todo miren nomás esto como es hierbita larga vamos a medir ahí sí vamos a aguantar ahora esto también vamos a dar a los cuyes listo he venido mucho vamos a ir de retro vamos a dar a los conejos también bueno a los conejos como ya saqué no pues a estos no saqué eso vean nomás ya están esperando la hierba ve así que tomen coman listo ahora sí vamos a las noches y ahora ahí está como hicimos perder la coneja no sé esos chiquitos aún no comen eso dejemos ojalá la conejita chiquita se compadezca y se haga el papel de madre ahora sí a los otros también vamos a dar y ahora ya no creo que va a alcanzar ya poquito poquito nomás vemos aquí tenemos un guaguacuy ese es mierda ¿sabes comer todavía? este no más daremos no, esta es la coneja ve entonces a las conejas sí vamos a dar poquito más ahí dejemos es como probana probana nomás esto ahora sí vamos a dar al guaguacuy aquí creo que sabía estar guaguacuy pero es que si con el guaguacuy es que si con el guaguacuy y más la bulla que mira si se escuchan hambreado creo que así le doy poquito y no hace capa estos vemos a los otros conejos estos conejos como ya pastamos son 7 conejos pero este chico no más guardar ya van a estar bien tragados ya miren nomás la inteligencia mía hasta sobra también la hierba esto vamos a guardar para mañana o para más tarde así que de esta manera ya estamos culminando este vídeo espero te hayas divertido o hayas conocido un poco más que se realiza aquí en el campo en otra ocasión te estaré comentando cómo sacar el abono en dónde vamos a botar ya que en esta ocasión ya por situaciones del tiempo más que todo porque los conejos se me perdió entonces vamos a decir más cosas y agradezco por haberte quedado hasta el final del vídeo si te gustó no olvides comentar compartir dejarme un grandioso like conmigo será esta una próxima oportunidad se me cuida muchísimo chau 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 chau